El rey propone a Sánchez, a Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del gobierno. Sánchez no sólo buscará un acuerdo de investidura, sino que también, ha dicho, negociará un pacto de legislatura. Se reunirá en el Congreso con todas las fuerzas políticas, para ello, con todas menos con Vox. Buscará tener los apoyos suficientes, siempre dentro, ha dicho, del marco constitucional, para garantizar un gobierno progresista y la estabilidad del país. Me dispongo a trabajar para formar lo antes posible un gobierno de coalición progresista. El rey propone a Pedro Sánchez, voy a decir, que el rey propone a la presidencia del gobierno. Y no se rep teaches en la rique y public discovering lascciones de país y Fantasy Does suchen ganado. Simplemente para aconsejar el video promover en nuestro desarrollo y recordar lo seguramente. Así que vamos a comenzar con el primer correo que es el correo. Una gran cantidad de Dionysia espanohi y el gran millones de miles de españoles de la ciudad a Europa. Y la configuración es que el presidente el president espanolo Felipe Sáenz, que entrenó el primer correo, que va a ser Pedro Sánchez para eliminar la política. Déjenme ver el reportaje ahora, para culminar. El rey propone a Sánchez, a Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del gobierno. Sánchez no solo buscará un acuerdo de investidura, sino que también, ha dicho, negociará un pacto de legislatura. Se reunirá en el Congreso con todas las fuerzas políticas, para ello, con todas menos con Vox. Buscará tener los apoyos suficientes siempre dentro, ha dicho, del marco constitucional para garantizar un gobierno progresista y la estabilidad del país. Todo lo que hagamos, lógicamente, será dentro de la Constitución y todo lo que hagamos servirá para ese fin común, que creo que, además, ahí están los hechos constatables. Tienen que trabajar en aras de la convivencia y de la concordia entre españoles. Me dispongo a trabajar para formar lo antes posible un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y SUMAR, con los suficientes apoyos parlamentarios para garantizar la estabilidad que necesita el país y para continuar impulsando las políticas progresistas y de convivencia en el marco de la Constitución Española. Sí, tú que ves que museumáis en el informe, se arreglará en la Например, fundó que tiene un aprobase por primera vez que involucras la... A store por primera vez que los sub voguentes delF сказать en claridad por cubismos contro двух semanas Pedro Santiago denktís al primero de la responsabilidad del F omilio Bite Sah Hendrara Pedro Santiago levantara las Donas dec ella fuertárculas tan fuckó Тут de la Fauciación Pero Pedro Sánchez está bien, está bien y está bien, aunque ahora se salió en un momento muy importante para todos los que estaban en cuenta de que los pueblos de 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 los pueblos del pueblo. voy a poner a un plan que los pueblos los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Ahora Smith Monster me ha salido a Pedro Sánchez en exército y las presidencia cuando pasé las malas Yorkotades, sound at power,vikad ser al joven negro y Cultara de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. no es posible que nos interrumpa con él, así que yo no voy a hablar con el búsqueda, esta es la primera, y si esto agadó el juzgado el juzgado, el juzgado el juzgado, que le permitió que el juzgado el juzgado, por lo que el juzgado, después de que el juzgado el juzgado, luego de que el juzgado el juzgado, luego de que el juzgado el juzgado, esto es el juzgado, pero vamos a terminar con el comentario Pedro Sánchez, que yo voy a hablar con todos los juzgado, y voy a hablar con el juzgado, más que la ley del juzgado, que nos dejan al juzgado, es decir, el juzgado el tribunal, que nos dejan al juzgado, no, que nos dejan al juzgado la fechala, no es el juzgado el juzgado, sino que aquí, todos los que dice el juzgado, todos los que dice Pedro Sánchez hablamos de un medio de toneladas, y les dirijo al juzgado al f총, que la crema el juzgado, es la crema lo que teiva, no puede venir, o sea, no puede venir al f juntos o no puede venir a un salario, pero no puede venir, entonces regresamos a hablar con nosotros, Los que se han informado que las personas se han ayudado a conocer el destino. Esto es lo que se ha entendido. En realidad es que cuando se acelera con los álambres, se les mandó a ver el que hay un país que se arregirán de todo el mundo. Pero se accedió a una de sus notificaciones, que dijo que en el área de la cita del Espana. En el área de la cita del Espana. Y incluso en el parque del conflicto, con los Estados Unidos, no se va a dar la parte de los Estados Unidos, no se va a dar el país, no se va a dar el país, no se va a dar la parte de los Estados Unidos. Porque el salchismo de Pedro Sangéli no es imposible de salir al país. El país se va a dar un acuerdo de los Estados Unidos, que se va a dar el país. que no hay ningún problema, es que hay un gobierno que se basa en la tierra, y lo que se basa en la tierra, es que, a pesar de que te interrumpen con la gente de Andalus o Galicia, y con el Pais Basco, nosotros estamos viviendo bajo una rueda de España, y a una de las milagres de la ciudad de Espana, y a las milagres de la ciudad de Espana, Filipe el VI. Él dijo que son las milagres de la ciudad de Espana, que son las milagres de la ciudad de Espana. Hasta que el exército de Pedro Sánchez, antes de que el exército de la ciudad de Cataluña, y abril a las escuelas de la ciudad de Efesina y se le respondieron a los derechos de la ciudad de Cofa, y luego les damos a lavar a las milagres de la ciudad de Cofa, le decía, quieren que se quédan en las milagres, y le damos a una de sus familias. Dicen que se puede hacer una cosa conciencia. Qu зал a la Walmart, una rata de acciones, o si quieren que se hiciera en España, se va a salir a unidad de las elecciones, no a ninguna parte de nosotros, y se va a un lugar que nos llamen a los síntesis, porque es que ustedes quieren golpear a los escuelos en la terapia de España. Si el mundo de la ciencia es unidad de una zona visora y no nos va a hacerle con ustedes cuando nos ponemos en una conversación con todos y con unidad de las elecciones, y si nos vengan a un video del trabajo de los escuelos, vamos a ir a unidad de las elecciones, vamos a ir a la ayuda de los escuelos en el estado de la terapia de España. El Y entender el enemigo puede ser capaz de la jubilación de los ejemplos y a los demás que se empiezan a medir el fútbol y a su parte de la parte de la fútbol. Entonces, las casas de Cataluña, no necesitan tener la capacidad para que se empiece al bloque de la ciudad de España y de la ciudad de España. Entonces, vamos a intentar regresar a la ciudad de México, que es España. Así que, en realidad, es que es decir, vamos a meter la fútbol en este momento. El mejor que la gente se acabe en el primero, es que va a ser el hecho para que la gente se vaya a la edad de los otros. Es decir, la edad de los otros no se vaya a la edad de los otros. Es decir, a los dos y los dos trabajadores en el mejor que los trabajadores se van a la edad de los otros. Debería a la edad de 1400. No hay un poco de desigualdad de 1400. 1200 y 1200 y 1200 y 1400 euros. y se puede llegar a uno de los 4 años que se trabaja en este caso. Por lo tanto, los niños que se han trabajado en 30 años, se han trabajado en el caso de que los niños se han trabajado en el hogar, para que los niños se han trabajado en el hogar. El problema que había en España, es que nosotros vamos a construir 50,000 euros en el hogar. En el hogar del hogar del hogar, vamos a construir el hogar del hogar del hogar del hogar del hogar. y no podemos esperar en todas las 4 años, para que todo el hogar se consiga. Gracias por ver el hogar del hogar, es decir, que hay muchas cosas que necesitan. Como si los hogares del hogar, el hogar del hogar, escritó Pedro Sanchez, con el hogar del hogar, los hogares del hogar, no quiero contarles este video. YAMDIERL. LLECADO ELIO MAHZ. D Dau que el trabajador está en el día, Dijo que los espinosaron a Abus. En los decímenos sobre la reidad de una junta, Y que los guiaran los espinos en la semana por aquí. Contando a la reina de la enzima de PEDERSON. Mas si esta guiaran el trabajo del hombre, Dijo que sigue a la reina de PEDERSONON. Dijo que todavía en cuando le dicen a PEDERSONON. No se transformaron. Es decir que va a tener un par de doscientes, Dijo que iba a tener un par de dudas para la reina de la reina. Si es el sentido de que se posen a la escorte, esta es la cara que va a ser conciencia en España. Porque Pedro Tárncio no se va a llegar a pagarlo en esa sociedad, al que a shoot de la municipalidad antes, por que no se recone a la ciudad, cuando a emitir un salario de la ciudad de Palestina ha hecho 3-3 años. A ver, y a ver. Y a dejar que a las personas sigan en sus ojos. Ahorita el Poder Tárncio los止en, a la política de la municipalidad, al Estado presidente del presidente del Estado. La política española es el que produce la lima de bedros, en el caso de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. pero no se convirtió en Pedro Sánchez. Él se convirtió en el canal de Canarias, la que estaba en contacto con él, pero la verdadera que salió con el presidente, salió a él y dijo que no puede dar a Pedro Sánchez. Lo que nos ayudó es que el presidente de la República se convirtió en el canal de Canarias con las imágenes o con las imágenes, lo que nos ayudó a dar a la región. Es decir, es una mageda de Pedro Sánchez para que nos ayudó. Podemos cambiar la lengua por otra vez, pero Pedro Sánchez va a entender cómo se trabaja en el país, en el país y en el país, en el país y en el país, y en el país. Ahora vamos a dar una cosa importante que vamos a hacer, que es el partido de la República, que se convirtió en la República aquí en España, en Europa y en la República, y en la República de la República de la República, porque la República es la República de la República. El partido de la República 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 de la República